Continuando con más noticias, autoridades del Complejo Judicial de Madrid toman medidas para prevenir el coronavirus tanto para sus trabajadores como el público en general. Los detalles con Hagdiel Rivera Corneo. Ante los casos de coronavirus que se han dado en el Departamento de Madrid, el Complejo Judicial, el que está ubicado en la ciudad de Somoto, ha tomado las medidas para prevenir el COVID-19. Y una de ellas es que a las personas que se dirigen hacia el local se les toma la temperatura como el lavado de manos. Es muy eficaz porque ahí llegan ustedes, tanto ustedes como nosotros, para así decirle a otras personas cuál es el requisito que ustedes toman para que nosotros, por alguna enfermedad, y así también agradecer que lo toman con mucha atención, con amabilidad, que eso es lo que a uno le gusta, ver al campesino, la amabilidad y lo de todo. El Complejo Judicial de Madrid es uno de los lugares que mayor presencia hay de personas, por lo que también han tomado medidas para que en los juicios orales y públicos no estén muchos ciudadanos presentes en los veredictos. El Complejo Judicial creo que han sido las mejores desde el inicio de esta pandemia y las más responsables, virtud de que ninguna institución tenía lo que hasta este momento el Complejo ha seguido manteniendo, desde el lavado de manos y la aplicación de alcohol gel o alcohol líquido, tanto a los abogados litigantes como a los usuarios de que vienen a este Complejo para hacer uso de gel. Además, en el Complejo Judicial es exigido el uso de la mascarilla para poder ingresar. En Madrid, les informó Hague del Rivera Cornejo.